Ya está grabando, hágale. En estos momentos, el defensor comunitario y la marimba de oro de Colombia. El refensor comunitario y principios de estos momentos, el defensor comunitario de los otros problemas afectados en el sentido de esta manera. El refensor comunitario del Pueblo de Colombia y la marimba de oro de Colombia se las observamos, un poco más allá de adelante, por un efecto, el refensor actual del territorio. El refensor comunitario y el refensor del territorio comunitario. En este momento, el refensor de los otros problemas afectadas por estados de los otros problemas de los otros problemas afectados en la misma une, ¡Gracias!